...todo el rol de Paranoid en su tributo a Radiohead, por favor un fuerte aplauso. Hola, buenas noches. Gracias por venir. Patricio, batería. Angélica, teclado. Rodrigo, voz, guitarra. Claudio, guitarra. Gustavo, guitarra. Bueno, llegó el tecladista y guitarrista. ¿Qué tal? No, tal vez. Tengo que irse. Estamos aproximadamente, hace cuatro años, con Felipe, que nos está hoy día el guitarrista de la banda, la primera guitarra, en un carrete de amigos. Nos agarraba una guitarra electroacústica y pusimos el tema de la radio. Y Felipe se mandó un solo con una guitarra de palo y dije, un par de toquemos. Esos años, hasta el 2008, nos contactamos con Claudio, en otro carrete de amigos. Y nos pusimos a tocar, hacer una regla que nos faltaba, que era la guitarra de Brian. Y Claudio se estuvo gustoso. Nos pusimos a ensayar el año 2008, desde como abril hasta octubre, que fue nuestra primera tocata, un ensayo, y bien, pues, bien contentos con lo que hemos logrado. Oye, ¿te venís como de concert? Yo vení como de concert, por la pasión de la música, y, sobre todo, por lo que me gusta Regis y por ayudar a mis amigos. Porque, más que esto, aparte de ser una banda, nosotros somos amigos hace muchos años. ¿Mi papel? No, mi papel, claro, es llenar todos los vacíos que tiene la banda en el momento de tocar en vivo. Por ejemplo, los pianos de St. New York, que también marcan súper importante, las cuerdas, está echando unas percusiones, cosas así. La primera tocata, tuve la coincidencia que fue contra el partido Chile-Argentina, ¡Ah, qué vino! ¡Efectoso! De la banda. Igual tenía, era un arma de doble filo que ha hecho, y se perdía Chile. Hubiera, y tocábamos, no sé, una canción tristora, es que yo creo que la gente se tiraba, se abarcaba. El tiempo Crecábamos, no sé, las cuerdas, Lo Egyptian de Zum Student. ¡Es actorño del Amor Sílil en pelas, que ging aún cuando era Blackmathino gr Rinz suje. Se grande, átốt a mi casa no sé, Podía,から, el tiempo built, Es ese tema, ¿algamó, unaТad De Lingo, que aún no leica un suficientes ansioso, En esta etapa en miami seeking y las рядas en mi Fraseras, A mi me costaba que tu tenías otras bandas tributadas Si, bueno, en realidad tampoco han ido saliendo como cosas que se me han ocurrido o que me han invitado a realmente tocar y estoy en un tributo a Brain, perdón a Pink Floyd hace tiempo a Genesis, porque me encanta Genesis también y otra a Queen también, que también me llamaron de repente y no sé, yo como que estoy así de repente me llamaron y yo ya y tratamos de sonar muy parecido pero no, no trabajamos en el modo, no sé, de que río se te dé un ojo, ¿cachai? para parecerse a con mi yo, no, ¿cachai? no se trata de eso se trata de nosotros, ¿cachai? como personas, no, no buscar, no sé, hacer bandas como otras bandas tributas que realmente se transforman para querer ser como, no sé, como Johnny Greenwood o que se dejan el pelo, ¿cachai? no sé, nosotros no, privilegiamos netamente la calidad musical antes que los detalles, no sé, pues sí de hecho nosotros somos seis, no somos cinco pero todo en pro de mejora del cine es un error que cometen muchos, yo he notado que cometen muchos músicos de bandas tributo de repente que hacen como sus versiones de los solos de tal banda y... en el fondo al público no le interesa ver como la versión de Juanito Pérez de tal tema o sea, a menos que fuera una banda de cover pero si es una banda tributo se supone que uno tiene que como que, más que cachar las notas tiene que ver como la forma de tocar del tipo, de ser un solito suave, hacerlo suave, no irse en la volada, ¿cachai? y mucha gente corre, o sea, comete ese error entonces salen voladas y como que uno, no sé, como me ha pasado como público de esas bandas que digo como que, sí, está bien, pero... como que se va la esencia de... se pierde la mística de la canción que pueden estar tocando los temas originales de uno, donde uno tiene toda la libertad de hacer lo que... no sé, Felipe, Claudio tiene su banda aparte... yo todavía no tengo nada... pero... también está la idea de hacer cosas de nuestra vida, que sea, siempre... de repente nos juntamos en la casa de Claudio, en la casa de la guitarrea, en los compañeros y... con buenas cosas y esto de... hacer la banda del luto de Reighed, ¿no es coincidencia con que hayan venido? una feliz coincidencia, porque... estuvimos... tocando Reighed por... por la misma carencia de no tener... de no ver esta banda que en Chile, o sea, hay muchas bandas más... que son muy buenas... y... como a mitad de año... esperábamos que venía Reighed... y... fue... la locura... para todos... para toda la gente de Chile... mucha gente que le gusta Reighed... no pensábamos por qué no habían venido antes... diciendo que... lo mejor sí de todo, es que ahora vienen con... cuando están mal... porque están... con el mejor disco que han sacado... y eso es lo que... estoy muy contento... oye... ¿es complicado sacar las canciones? o... el proceso de... si... nunca es fácil... pero... es entretenido... una pega... súper entretenida... y... primero... uno se siente muy bien... una vez que ya sacas el tema... en tu casa... y ya está completo... es como súper agradable... y después cuando tú llegas del ensayo... y el tema... tú ves que todo hicieron su pega en la casa... y como que ensamblar los temas... y ver el resultado de todo ese esfuerzo... es increíble... y más en vivo que... es como para lo que nosotros nos estamos preparando en el fondo... o sea, nosotros nos preparamos para tocar... en este tipo de... de recintos... en PAF... y... y... es gratificante... es muy agradable poder desarrollar bien un tema... y en el fondo... es lo que te motiva... a hacer un buen trabajo... o sea... vale la pena el esfuerzo... y las horas que tú inviertes... eh... la plata... eh... y la plata también... realmente... una... es lo que a mí me gusta siempre... por lo menos a mí me pasa que... cuando tocar tanta banda como... uno hacer la pega del... sacarla... meterse en el cerebro del tipo que uno va a cubrir... te ayuda como... como experiencia... te ayuda como a... a dominar mejor tu instrumento... de poder... decir ya... yo quiero sonar así... y lograr sonar así... entonces... si tú llegas a sonar como tal... tal persona... y... en vivo la gente dice... oh... suena... bien... tú sabías que tenías una capacidad de lograr más bueno... lo que tenías en la cabeza... obviamente cuando uno está componiendo... termina... apunta a esto... y termina por allá... entiendes... pero... esta hora de... de experiencia... de pega... de estar en público... de que la gente te vea... y ya para verte tranquilo... a tocar de repente... más que estar como nervioso... sino que... disfrutarlo nomás... esa cuestión es... es súper válida... y súper útil... E. Yishu... ¡Gracias chicos!